Hijo mío, hostia, tanto que te lo dije, que esa mujer no te iba a olvidar a nada bueno. Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios, que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error, que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché y me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me pedían que hay flores que tienen espina. Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor, que yo era joven y el dinero debería ser más importante que me amore. Yo le pregunté a un anciano en un dulefé alejano del amor y las pasiones. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché. Y me lancé al vacío por amor, todos me dijeron, todos me atletían que hay flores que tienen espina. Y yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe, la paciencia y sabes lo que digo. Digo siempre es mejor, ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia. Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía y dijo que era fantasía. Que si yo no le creía, con el tiempo aprendería que ella tenía razón. Y ahora que no te tengo pienso en todo el tiempo perdido que perdí contigo, pues por amarte a ciegas yo no escuché. Y me lancé al vacío por amor, todos me dijeron, todos me dijeron, todos me dijeron. Y me lancé al vacío. Y me lancé al vacío por amor, todos me dijeron, todos me dijeron. ¡Gracias! Gracias por ver el video.